Mañana y yo estoy súper contenta porque nos encanta conocer a nuestros artesanos en diversas ramas que tenemos acá en la ciudad de Cuenca y nosotros hemos salido al rescate justamente de este trabajo artesanal y hoy tenemos a un nuevo invitado. Está ya con nosotros el señor Marcelo Mendieta, que es un artesano en la elaboración de calzado de zapatos. Marcelo, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días, Andreita. Dios le pague primeramente por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes de Telerama y estoy a la orden. Perfecto. Su marca es Marcello. Marcello Schuss, excelente. Miren ustedes y ahora pues vamos a hacer un paneíto de todo lo que nos ha traído el día de hoy. Marcelo, mientras usted me empieza a contar cómo nace la relación con esta hermosa rama de la artesanía como es la elaboración de calzado. Sí, hacer una pequeña introducción que más o menos el calzado se creó a partir de unos 10 mil años antes de Cristo. Ya. Era simplemente a través de las pieles, no era como tal ahora como zapatos se conoce, sino era simplemente una piel y se protegía, nada más. Entonces, más o menos yo siempre pongo como ejemplo el tamal. Exacto, como un tamalito. Exactamente. Perfecto. Entonces, así era. Y se usaba solamente la gente, los jefes, los reyes, los príncipes, porque para la gente, los esclavos en sí, era solo a pie. Entonces, poco a poco se fue produciendo, se fue la tecnología llegando hasta nuestros días. Hasta la evolución del día de hoy que tenemos una maravilla y que, por ejemplo, las mujeres no hay zapato que nos baste, ¿no? Siempre será necesario un par de zapatos más. Exactamente. Y usted que esté en el negocio puede corroborar eso, ¿cierto? Exactamente. Nosotros elaboramos sol en cuero. Hacemos la línea de niño, la línea de varón, la línea de mujer. Y es un trabajo ardo del día a día porque los modelos, antes, por ejemplo, usted, el calzado se hacía una moda, duraba dos, tres años. Así es. Hoy las modas por las tecnologías, las redes son actualizadas. Dura menos incluso. Tres meses, exagerado. Imagínese. Entonces, uno tiene que estar constantemente modelando. ¿Y sabe qué? Pero eso tiene que ver también con la calidad. Hoy en día a veces se compra zapatos súper económico, más en China, qué sé yo, pero que no le duran, ¿no? La diferencia en un zapato artesanal, en un zapato de cuero, es la durabilidad. Exactamente. ¿Verdad, Marcelo? Verá, le cuento. Por ejemplo, nosotros debemos estar conscientes de que el zapato es una parte de nuestro diario vivir. Así es. Si usted, nosotros salimos a las siete de la mañana, siete y media de nuestros trabajos, estamos todo el día, nuestro cuerpo de descanso es un zapato. Cuando nosotros no tenemos un zapato de calidad, tenemos problemas de salud. Es un tema de salud, es verdad. Dolor del cuerpo, cansancio. De la espalda, talones. Exactamente. Tiene toda la razón. Entonces, ahora nos ha proliferado el zapato chino, zapatos de otros lados que son insintéticos. A veces son sintéticos, en la China sobre todo son reciclajes de basura, lo que viene a ser los sintéticos y eso es lo que se elabora en los zapatos. Por eso es que cuando uno se utiliza un zapato de esos, tenemos mal olor de los pies, enseguida las durabilidades de días. Entonces, totalmente con la diferencia que es un zapato de cuero. Un zapato de cuero, nosotros estamos mínimo de garantía es un año. Imagínese. Un año. Y además, por ejemplo, nosotros que tenemos esa ventaja de que sobre todo en la ciudad de Cuenca y quienes nos visitan, que son miles, puedan adquirir un zapato de calidad de cuero, artesanal, que por ejemplo, estas mismas características en Italia son casi que incomprables, ¿no? Sí, por precios. Zapatos de cuero, zapatos hechos a mano, tienen un valor incalculable y en todo caso aquí nuestros artesanos todavía manejan, yo creo, rangos bastante amigables con el bolsillo, ¿no? Sí, 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 sí. Le cuento una anécdota que llegó un doctor y decía que le compraba un zapato en Europa. Sí. Y que estaba sobre los 700 dólares. Claro. Llegó al establecimiento de nosotros y vio un zapato y decía, no le quita nada. Y para el precio era bastante la diferencia. Y los dos de cuero. Y los dos de cuero. Imagínese. Una razón más por la que consumir nuestros productos, apoyar a nuestros artesanos, porque lo que siempre decimos es que hay que sostener el trabajo artesanal. Y esta ciudad que es bendecida sobre todo en ese aspecto, tanto artista, tanto artesano y que han hecho justamente de estas actividades su forma de vivir. Supongo que usted se dedica de lleno a su empresa de zapatos. Sí, yo más o menos tengo de experiencia como 40 años. ¡Guau, bien! Trabajando en esto. Entonces, tengo un equipo de trabajadores buenos, los colaboradores que están siempre conmigo. Esto no es fácil, es demasiado difícil el proceso de esto. Se necesita de un equipo, un equipo de trabajo. Desde primeramente el diseño de la horma, diseño del modelo, los materiales, hay que hacer un estudio de cueros que sean buenos, que la calidad sea buena. El rato del corte es a mano para ir viendo. El cuero siempre tiene sus fallas, sus huecos, el tupe, la garrapata y todo eso. Entonces, hay que ir haciendo de uno en uno. Como que también tratan el cuero antes de llevarlo al oficio. Entonces, mire, por ejemplo, este es un corte ya, un proceso que está hecho y la calidad de esto es solo cuero y de primera. Es verdad, qué belleza. Miren ustedes, ahí está parte de lo que va a ser un modelo como cuál, por ejemplo, de los que tenemos aquí. ¿Cuál sería, más o menos? Mira esto de aquí. Algo así. Mire, y además que está tanto en tendencia este tipo de zapato. Qué lindo, ¿no? Miren ustedes, con las hormas de goma que también son bastante confortables. Pero el zapato es de goma, es que es una belleza este modelo, Marcelo. Sí. Mi esposo estará haciendo ojitos ahí ya que le compre. Muy lindo, miren, qué belleza. Son, estas son las hormas donde se hace el zapato, son hormas también tecnificadas, son de plástico. Las suelas son unas suelas importadas que yo traigo, sí, de Brasil. Es la suavidad que da el zapato, la elegancia. Brasil tiene una escuela de zapatería espectacular, ¿no? Entonces, nosotros estamos siempre en las tendencias de estudiando. Estudiando, capacitando. Exactamente. Qué bien. Entonces, todo esto da una garantía a las personas que utilizan nuestro calzado. Qué maravilla. Inclusive, vamos revisando otros hermosos modelos, por favor. Vamos a ver los femeninos. Señoras, señoras, atención. Miren esta belleza. Y además, ustedes también están muy como en la tendencia de la moda cada año, me imagino. Cada tres meses. Cada tres meses. Bueno, sí, pues, ¿no? Miren, esto está pues muy en tendencia ahora nuevamente los mocasines clásicos, las cadenas gruesas. Miren qué lindos. Y cuero, cuero, señores. Yo aquí estoy testeando y puedo decir que es zapato de cuero. Miren, miren qué belleza. Miren esto, señoras. Además que hoy por hoy ya, después de la pandemia, ya el taco como que nos cuesta en general a las mujeres y buscamos la comodidad ante todo, ¿no? Miren qué belleza. Perfecto, tenemos acá botines también, que para la sierra son importantísimos en estos días de fríos, pues, cubrirnos bien. Miren lo fashion que es esta bota. Es con piel. Espectacular. Pero es cuero igual, ¿verdad? Sí, sí, es piel directa. Y esto es piel directa. Espectacular. Miren qué lindo. Alguien que es un poquito más arriesgado en el diseño, pues, Marcello Schuss lo tiene todo. Marcelo, ¿dónde están ubicados, por favor, en Cuenca? Nosotros estamos, abrí el almacén en diciembre, justamente vamos a hacer un año. Tengo en la Esteves de Toral. Tanto para Estados Unidos es que más se envía, se hace envíos allá, hacemos correas, hacemos billeteras, todo lo que se concierne a cuero, cuero, cuero. Porque ahora ya, usted por ejemplo, una correa ya no consigue en cuero. Es muy, muy complicado por los precios y todo eso, pero nosotros estamos haciendo todavía eso. Y la correa de cuero, señores, o sea, no se, no se maltrata, ¿no? Porque en un momento cuando se utiliza las sintéticas ya se quiebran, ¿no? Y se comece a despedejar todo y todo eso. Exacto. Inclusive, correas que tienen marcas reconocidas, pero el cuero, eterno. Y hacemos también zapatos para todas las ocasiones, por decir algo, para una fiesta, para eternos, para trekking. Hacemos, por ejemplo, este tipo de zapatos de trekking por la suela para subir, ir a cajas. Ah, mire, 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 mire esto, qué novedoso. Entonces, y es suave, y es la suavidad. Hacemos botines. Los botines de varón, a mí me encanta cómo se les ve, incluso con ternos se ve muy lindo. Exactamente. Miren qué bonito. Y le iba a preguntar algo más, es decir, que ustedes también trabajan a pedido, personalizado. Hay gente que calza mucho o que calza muy poco, también no trabajan. Sí, me ganó. Sí, le cuento que vino un señor de Turquía. ¿Ya? Y calzaba 47. Dios mío. Y decía que no consigue zapatos. Y en Ecuador ese tamaño no es normal, ¿no? No es normal. Entonces, me dediqué y le dije, no, ese es un reto y le hice. Y el señor fue feliz de la vida llevando un 30 y un 47. El pobre hombre no tendría dónde comprar un par de zapatos. En cuero, sobre todo. O sea, lo que él decía, yo quiero es en cuero, en cuero. Ok, perfecto. Y también hay gente que calza 33, 34. Mi hermana es una de ellas y la pobre, ¿cómo sufre para encontrar zapatos? Hacemos, eso le decía, hacemos personalizado. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene los juanetes. Ajá. Los juanetes, los callos, ya sé. O el pie plano. El pie plano. Entonces, yo le hago a la medida, les medimos y le hacemos acorde a su pie. Ajá. Sí, entonces, es otro actor importante cuando compran en la fábrica porque nosotros, como hacemos, podemos darle toda solución a los problemas de sus pies. Excelente. Bueno, Marcelo, queremos agradecerle la visita. Nos ha dejado encantados con su trabajo. Felicitarle. Gracias por mantenerse en el oficio que es tan lindo, el trabajo artesanal en la rama de zapatos que también nos caracteriza en el azuay, justamente dentro de esta rama de las artesanías. Productos de calidad, productos de exportación. Marcelo Schuss, ya está viendo usted el teléfono en pantalla, si tiene algún pedido pendiente o ya tenemos local abierto. Horarios, días, por favor, Marcelo, para visitarle. Abrimos de 10 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche y los días sábados de 10 a 1 de la tarde. Excelente. Estamos prestos a darles y como fábrica con grandes descuentos y todo. Excelente, Marcelo. Y a ustedes con mayor razón. Muchísimas gracias. Bueno, usted diga que vio la entrevista en Este es tu casa y Marcelito se encargará del descuento respectivo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, le agradecemos mucho. A usted, Andréita, Dios le pague. Muchísimas gracias. Con esta gran entrevista nos vamos a ir a una pausa comercial, pero hay más de Este es tu casa, así que no le vaya a cambiar, ¿ah? Venimos enseguida. Gracias.